Hay estudios que demuestran lo complejo de llegar al fondo del pensamiento real de las personas. Está demostrado que muchas veces la falla de las encuestas reside en el hecho de que la gente tiende a dar respuestas políticamente correctas. O se esmera por contestar lo que entiende debería ser lo adecuado. Hay muchos ejemplos. Es muy probable que antes de una elección, en medio de una campaña, la gente diga que le interesa mucho la educación o la salud. Pero es casi seguro que las personas se acuerdan de la educación cuando tienen problemas de cupo o de vacantes y de los hospitales solo en tiempo de crisis sanitaria. Por eso hay que ser muy cauto con los resultados. Hay que sopesarlos con la coyuntura, con el escenario circundante, con la forma en que fue realizada esa encuesta, con el tamaño de la muestra o el cuestionario utilizado. ¿Por qué digo esto? Porque una entidad de periodistas especializados en medio ambiente encargó un sondeo de opinión a una reconocida consultora sobre temas ambientales y específicamente sobre la percepción de la gente respecto del cambio climático. Según lo difundido, el 73% de los argentinos consultados estarían muy alarmados por el cambio climático y por el calentamiento global, lo que daría un porcentaje apenas debajo de la preocupación por el COVID-19. Supuestamente, el 43% de los encuestados respondieron que el cambio climático era una amenaza mayor que la pandemia, en tanto que un 34% lo evaluó en un nivel de similar peligrosidad. El estudio tiene otros porcentajes muy interesantes y sorprendentes, mientras que otros son más esperados, como que la mayoría entiende que se está haciendo poco y nada por la mitigación de sus efectos, y que los más jóvenes son los que presentan mayor conciencia ambiental. No digo que estos datos sean mentirosos, para nada. Lo que quiero decir es que la metodología de las encuestas muchas veces falla al no poder traspasar las respuestas para la tribuna. Tampoco quiero decir que no existan muchos argentinos que sí tengan un compromiso real y efectivo con el tema, pero lo que sí estaría tentado de afirmar y de firmar, que no es posible que un 73% se sienta tan alarmado por el tema y casi en la misma proporción que le preocupa el coronavirus. De ser así, nuestro país tendría que ser más eficaz en temas sustentables. Seríamos Noruega, Islandia o Suecia, ¿verdad? Y creo que estamos muy lejos de ser eso, ¿verdad? Quizás no sea solo una falla metodológica de las encuestas, quizás no sea un vicio en su origen, tal vez los números son reales y lo que sucede es que los argentinos, en lugar de preocuparnos tanto por estos temas, deberíamos en realidad de a poco comenzar a ocuparnos en serio de resolver algunas cuestiones básicas. De esto se tendría que ocupar todo el mundo. Gracias.